Y que... No sé si este jugador es el único al que no negocié Pero el resto creo que... Creo que estábamos empezando a ver las sesiones de media temporada y no de una temporada Bueno, da igual Lo que haré con estos jugadores, ¿vale? Será cederlos y en el mercado de verano, ¿vale? Cuando comience la siguiente temporada, recuperarlos, ¿vale? Y ya está Vamos a continuar, ¿vale? Con la serie, vamos a continuar con la temporada Con casi mil millones de presupuesto Oye, no está nada mal, ¿no? De momento no los vamos a utilizar para nada Pero ya están, por si acaso Y vamos a continuar, pues Con los entrenamientos Se me ha olvidado de quitar a Estrada, ¿vale? En el siguiente voy a intentar quitar a Estrada, ¿vale? Estrada está un poco pesado Estrada es un jugador que vamos a vender, ¿vale? Y tengo que quitarlo de ahí, sin más Vamos a seguir Y como veis, el primer partido de la fase de grupo Será contra el Slavia de Praga, ¿vale? Un partido a priori bastante sencillo De hecho, el grupo no es difícil No tenemos ningún rival muy destacado Y tenemos aquí una oferta de cesión que vamos a negociar, ¿vale? Bueno, de hecho vamos a delegar la negociación Para que sea una cesión corta Tampoco hace falta que la negocio yo Y... Vale, vamos a conseguir una cesión corta Para que sea del mercado de invierno A el mercado de verano de la próxima temporada, ¿vale? Que es lo que estábamos buscando realmente Con estos jugadores que he cedido una temporada Lo que haré será esperar Hasta que llegue ese mercado de verano Y cuando llegue el mercado de verano Recomprar a los jugadores y ya está No lo creo que nos cueste demasiado Y no creo que nos falte presupuesto para hacer eso Tenemos el primer partido del episodio contra Slavia de Praga No voy a mirar ni el calendario ni nada Es Champions Así que vamos con nuestro equipo titular Con James Que ya sabéis que está en sustitución de Isco Y sin más, vamos a comenzar El tema de vender a James Depende de que llegue una oferta por James En cuanto llegue una oferta por James Lo aceptaremos, ¿vale? Porque ya seguiría el mercado de invierno Aunque lo acepte ahora Pero claro, tiene que llegar esa oferta Si no llega, pues seguiremos con James Casemiro expulsado A ver A ver, a ver, a ver Marca Asensio Estamos con 10 Y ganando Fuera de casa En Champions Con 10 Fuera de casa Y ganando en Champions Ojo a lo que acabamos de hacer, ¿eh? Esto es un poco Un poco falso, ¿no? A ver, esa es la vía de Praga Tampoco es aquí el Super equipo de la Champions Pero Ahí está, ¿eh? Casemiro y Escrinial Se pierden el próximo partido de Champions Joder Vamos a ir con dos suplentes mínimos Tenemos aquí otra oferta Vale, no, no, no No es otra oferta Simplemente hemos llegado a un acuerdo Para la excesión de Cayo Gómez Y... Hasta el mercado de invierno Hasta el mercado de invierno, no Hasta el próximo mercado de verano ¿Vale? Desde el mercado de invierno Hasta el mercado de verano ¿Vale? Vamos a continuar porque Tenemos aquí al Zaragoza Tenemos a la Granada Tenemos varios partidos de Liga Ahora seguidos Y a ver, tenemos la posibilidad De jugar contra la Granada Tenemos la posibilidad De jugar contra el Athletic Club Eh... Creo que vamos a jugar contra la Granada, ¿eh? Sí, creo que sí Que vamos a jugar contra la Granada Vamos a ver el calendario Vamos a ver el calendario cómo es Vale, el calendario es que el Granada Es entre semana Entre semana estamos usando los titulares Porque hay Champions Son semanas ahora de Champions Así que habrá que poner a los titulares Contra Granada Y los suplentes en este partido Contra el Zaragoza ¿Cómo va la recuperación de Isco? Vamos a parar un momento Para verlo Bueno, sigue Sigue No sé cuánto le quedará No... Desde ahí no puedo mirarlo Pero... Parece que le queda Le queda, ¿eh? No hay... No hay ninguna prisa con esto Parece Pues nada Mientras siga... Mientras siga James Y lesionarse No hay problemas Marca Guti Para el Zaragoza A ver, ¿qué es esto? Vale, que estamos con los suplentes Pero es el Zaragoza, ¿sabes? Hablamos de suplentes De Cutroneo 86 y media Pulisic 85 Awar 85 Hablamos de De Jong 84 Claro Claro, esto ya tiene más sentido, ¿no? Que hayamos metido ahora Tres goles seguidos Tiene más sentido Tres a uno ganamos a Zaragoza Y sumamos otra victoria más Bien Vale Hubo gente a la que no le gustó El tema de jugar con la selección A ver Yo no me iba a quedar sin jugar el Mundial Cuando le he dado cuenta He empezado a darle al círculo No me ha dado tiempo De cancelar ya el entrenamiento Estrada sigue subiendo En serio No lo estoy haciendo a propósito Os lo juro Ahora, Cayo Gómez Resulta que no se quiere ir ¿Este tío es tonto o qué? Un poco tonto sí que es Decía Decía Que no me iba a quedar sin jugar el Mundial Porque al juego este Le diese la gana De favorecer a los equipos de casa Así que por eso jugué Por eso aseguro la victoria Y por eso voy a jugar el Mundial ¿Vale? No me iba a quedar sin Mundial Eso es algo que yo tenía Bastante, bastante claro Y sin más que comentar Tenemos el partido Ahora que veis Contra Granada Y vamos con el equipo titular Los suplentes jugarán Contra Sevilla Y los titulares De nuevo volverán En la Champions Contra el Inter Ya veremos Jugamos en los Cármenes Si no me equivoco Es el estadio de Granada Pero aquí es estadio clásico Un estadio sin licencias Y sin más Vamos a por el Granada Vamos a por otros Tres puntos más En esta liga Qué asco el Mbappé De verdad Está rotísimo, tío Gol del Mbappé 0-1 Madre mía Otro balón para el Mbappé Y ahí En seco Parado Tiro de calidad Y gol Acaba la primera parte 0-2 Dos golazos Mbappé Y vamos a por la segunda Con más goles ¿Por qué no? Joder Ahora vamos a Mbappé Pero el tiro de Neymar De ahora Espectacular también El time finishing Es lo peor que han inventado De verdad En qué momento A los trabajadores de E.A. Se les ocurre Meter esto en el juego De verdad Qué asco Ya está con Kante, tío Es que da igual El jugador con que lo hagas Desde la frontal Tiro de calidad En verde Es gol Es que han metido Dos cinco goles iguales Creo Bueno, el primero Creo que no ha sido de calidad Pero vamos También ha sido Time finishing verde ¡Oh, Dios! Bueno, pues Gol de Granada De verdad lo esperaba, tío Se ha quedado con Urtua Quizá lo se ha quedado demasiado Pero también lo sigo Está bastante bugueado Porque una vez sacas al portero Cuando dejas de sacarlo Se queda A medio salir ¿No? Ni termina de salir Ni vuelve a la portería Gol de Granada Joder, qué parada Ha hecho el portero Y ahí con los rebotes Le cae a Pulisic Y es gol Es gol Estaba esperando ahí A ver si era fuera de juego O no, pero no Gol de Pulisic Ahí con la jugada Asensio Y con los rebotes Final del partido 1-6 Victoria frente a la Granada Partido bastante sencillo La verdad Oye, tío Cool, partido aquí No pasa nada Y es ponerme aquí A hablar seguido Dos, tres frases Y empiezan a pasar Mopos, camiones Y de todo Tío, es impresionante Siempre igual No sé cómo lo hago No sé cómo lo hago No sé por qué tengo esta suerte Me callo ya Y vamos a continuar Vale, victoria contra la Granada Buena victoria Buen partido Y ya habéis visto El asco de este año ¿No? Time finishing verde Han sido 5 goles Contra Time finishing verde Y el último de rebote El último de rebote En fin Tenemos aquí La ficha límite De la convocatoria Ya veremos esto Y tenemos una oferta Por Loa Blondet Loa Blondet Potencial Desconocido Pero si yo he subido A este jugador Seguramente es para venderlo 330.000 Me ofrecen Y dice ahí Entre 2.10 Y 3.10 Hombre Si me ofreces 3.30 Llévatelo Ya Quitamos la rueda de prensa Y tenemos a este jugador Que seguramente Lo vayamos a vender Así que bien Correcto Vamos con el entrenamiento Y sin más No hay mucho más que ver Vamos al entrenamiento ¿Qué estoy hablando del entrenamiento? Vamos al partido contra Sevilla No sé qué me pasa Partido contra Sevilla Con los suplentes No sé qué entrenamiento Estoy perdiendo la cabeza Márcate a Fernández Ahí está El primer gol Cutrone Por cierto Sigue transferible Por si alguien se lo pregunta Tiene 86 de media Y la idea es sacarlo Del equipo suplente Que también me preguntaba En el episodio anterior Pues si vemos un límite De 85 de media Para los jugadores Del equipo suplente Porque si no Ya esto iba a ser Una locura Y ahora mismo Sacamos a Odriozola Que tenía ya 86 Lo cedimos Porque va a ser mejor Que Carvajal Pero Cutrone Tiene 89 de potencial No va a ser mejor Que nuestros delanteros Y es por eso Que Cutrone es transferible Y Odriozola Salió cedido Bien Y lo que decía Cutrone sigue transferible Porque lo podemos vender En el mercado de invierno Y fichar otro delantero ¿Vale? Es una realidad Es algo que puede suceder Vamos contra el Inter de Milán Con dos suplentes Y con James Que es el El reserva especial El reserva que se quedó Por la lesión de Isco Juega Marcos Llorente Juega Koulibaly Mira No me voy a parar No me voy a parar yo ahora A poner a Vallejo ¿Vale? Me parece una tontería Si el juego pone Koulibaly Que se quede Koulibaly No me voy a parar yo ahora A quitar a Koulibaly Para poner a Vallejo Para un solo partido Contra el Inter Por una sanción Si fuese una lesión Si lo cambiaría Pero es una sanción Que tienen los jugadores Para este partido No me voy a poner a cambiarlo Marca Canté Marca Canté Al que le sacan amarilla también Sale Pulisic Por cierto Asensio en la derecha Al menos jugando Lo veo un poco desaprovechado Después cuando lo he puesto a la izquierda Habéis visto La primera jugada La jugada del sexto gol Del último gol Ha sido la primera En la que Asensio estaba en la izquierda Y ha creado la jugada A él Después ha habido rebotes y tal Pero la jugada ha sido de Asensio Bueno, hemos ganado el Inter Que ha marcado López Para el Inter No sé quién es ese López Y cantaste un doblete Y por fin, me acuerdo De quitar a Estrada Estrada ¿Qué potencial tiene Estrada? Estrada tiene menos 80 de potencial Este jugador no me interesa Pero para nada Tenemos aquí a Mugou 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 ¿Por qué no? Vamos a entrenarlo Porque de aquí a poco Pues podría ser suplente del equipo De aquí a poco Ricky Puig Podría ser suplente del equipo Porque A Huar tiene ya 85 de media Vale Hay que tener en cuenta A Ricky Puig Oferta por Estrada De 800.000 Vale Que ya es lo que Estaba dispuesto a pagar El equipo anterior Vale Vamos a aceptar esta oferta La anterior Estrada no la aceptó Esperemos que esta sí Estrada No pongas más problemas Vete Vete Eres cuarto portero No te quiero en mi equipo Estrada Empezamos con los problemas Tío ¿Por qué? ¿Por qué yo en el Leganés Subo jugadores del filial Y los consigo vender fácil Y aquí en el Madrid no? ¿Por qué? ¿Por qué en el Madrid Yo subo un jugador del filial Que no me interesa Lo pongo transferible Y lo vendo Y aquí en el Madrid no puedo ¿Por qué aquí en el Madrid Subo a Lua Blondé Y me rechaza irse? ¿Por qué Estrada Rechaza también irse? Se están poniendo pesados Me están calentando Me están calentando Me están calentando Es el Barça Que tiene aquí Quiere ofrecer Quiere ofrecer por James Paga Paga Paga, vale Eres el Barça Vale, 86 mínimo Y quizá de mínimo Puesto a poco Vamos a pedir 95 millones iniciales Y si rechaza Es porque no quieren a James O porque lo quieren regalado Y yo regalado No Vale, regalado No voy a arreglar a nadie Mira, aquí podemos ver A Isco que le quedan 6 semanas Bien Bueno, a ver Bien no, pero Pero ya sabemos lo que le queda Que antes no lo sabíamos Vale, por aquí Bartra está lesionado Dos meses A Bartra hay que sacarlo Y hay que llevarse A Víctor Ruiz O a Sergio Ramos No hay alguno más Sergio Gómez ¿Qué edad tiene Sergio Gómez? 29 Vamos a llevarnos a Sergio Gómez ¿Vale? Porque para llevarnos A uno de los otros dos Que tienen ya más de 30 y algo Es que paso Y hay que hacer algo más Sí, podríamos llevarnos a Brahim Solo porque es Brahim No por nada en especial Vamos a llevarnos a Brahim Porque es Brahim Y porque lo tengo en el equipo No hay más razones para eso Y nos vamos a llevar también A Marcos Llorente Y ha subido a 85 de media Vale, yo diría que no vamos a hacer Ningún cambio más Tenemos así una buena selección Vale Tenemos un par de mensajes Informe del filial Y lesión en el entrenamiento Canté dos meses No, tío Qué gratuito esto, ¿no? Qué gratuito, tío Qué gratuito esto No tenemos ningún jugador De 18 años, ¿vale? Que ya sabéis que con 18 Lo voy subiendo Y tampoco Hay ningún jugador Así con un potencial malísimo ¿No? Pedro Jesús No tiene el mejor potencial Del mundo Pero no es un potencial malísimo Bien Creo que no tengo Ningún ojeador ahora mismo Y no voy a poner ningún ojeador Porque ahora mismo Hay poco sitio En el primer equipo, ¿vale? Y ya hay cuatro jugadores en el filial De la fuente Dos millones trescientos Venga, lo que sea, tío Lo que sea Vete Vete Lo importante es que te vayas Aquí la convocatoria Bueno, españoles Cada vez vamos a tener más, ¿no? Porque me llevo a todos los españoles Que tengo en plantillas Y tenemos aquí a James Ahora A James, no A Canté dos meses fuera Y hasta dentro de seis semanas No se recupera a Isco Qué bien, qué bien, ¿no? Qué bien todo Vamos a poner a Aowar Que tiene 86 de media A ver, esto iba a pasar, ¿vale? Esto iba a pasar en esta temporada ¿Podríamos sacarlo en el mercado de invierno? Sí, podríamos sacarlo en el mercado de invierno Pero si no lo sacamos Ya lo sacaremos en verano Espero Vamos a poner a Aowar De Jong De Jong en el banquillo Y así nos vamos a quedar Y en los suplentes En el sitio de Aowar Vamos a poner a Ricky Puiz ¿Vale? Así que nos ha venido bien entrenarlo Meterle una sesión de entrenamiento Antes de esto Y a partir de ahora Pues bueno, ya se quedará ahí En el entrenamiento Hasta que Pues hasta que suba a 30 Que ya sabéis Que es el Es lo que siempre buscamos Y aquí en el banquillo Habría que quitar a Aowar Y vamos a poner A poner, por ejemplo, a Gómez Porque es el único centrocampista que hay Esto es lateral Y el otro es portero Vale, pues así nos vamos a quedar Pulisic, por cierto También habéis visto 86 de media ¿Vale? A Pulisic lo vamos a vender Y a Aowar lo vamos a vender 88 de potencial Tienen los dos No es mal potencial Para nada Pero No es el potencial que buscamos Para ser titular Buscamos jugadores de 90 de media Sinceramente ¿Que cada vez va a haber menos? Pues sí También es una realidad Que cada vez va a haber menos Pero ahora mismo como titulares Tenemos a Casemiro Iskrigan T 90 91 Y 92 Y arriba tenemos 90 92 92 Que seguramente Nos vamos a quedar sin jugadores De 90 de media De aquí a poco Pues sí Es una realidad Pero de momento Los tenemos Vamos a ver por qué Vale, tenemos el partido Contra Atleti Y ya después amistosos Con la selección De los que vamos A pasar completamente La verdad Vamos Vamos contra Atleti Fuera de casa Fuera de casa Fuera de casa Juega James Juega Awar Y marca Muniain Muy bien Vale, a ver La lesión de Canteo Dos meses No condiciona La venta de James James Si tiene que salir Va a salir Y Ya está Tío Dos meses Al final No es tanto Al final Es que lo veis Coincidía Prácticamente Con Con el tiempo Que hay Del mercado De verano Al mercado De invierno Y es por eso Que nos quedamos Con James Y lo vamos A vender Ahora Seguramente Me ha marcado Wood ¿Quién es Wood? ¿Quién es Wood? ¿Quién es Wood? Marca Muniain Y marca Wood Y perdemos Contra Lery ¿En serio? Con Gold Wood ¿Quién es Wood? ¿Quién es ese jugador? Voy a buscarlo Igual es un Rigen De alguien Un jugador Sacado del filial Del Atletic No tengo ni idea Aquí aparece Un Wood delantero Del Barley 77 de media Podría ser ese A ver Podría ser ese Como podría no ser También consigo Pero Pero es probable Que sea ese Tenemos aquí Otra oferta de cesión Vamos a volver A ponerla De 6 meses Que no son 6 meses Se llama cesión corta Pero bueno Es Cesión hasta verano Y vamos a ver Si Otra oferta Otra oferta Tío Pues otra vez la voy a delegar Quiero cesión corta No quiero cesión de un año Tío Por este jugador Ni por este ni por ninguno Al menos no ahora En verano sí Pero ahora mismo no Y sé que hay dos jugadores Que hemos cedido de un año Pero ya veremos 95 millones El Barça está dispuesto A pagar 95 Tendría que haber pedido Tendría que haber pedido Tendría que haber pedido más Quizá Joder El Barça Pues nada 95 millones por James Hombre Jugador de 62 millones De valor Jugador que reserva Jugador que Y vamos a vender Sí o sí Y nos vamos a llevar 95 millones por él Ni tan mal Estrada vuelve a rechazar Nos estamos aquí Ya Metiendo en problemas Nos estamos metiendo En problemas Porque La jugada esta Que usamos en el Leganés No funciona No funciona en el Real Madrid Patricio Estrada No se quiere ir Del Real Madrid Es que Están pesados Es que están muy pesados Tío Están pesadísimos A ver ¿Qué once sacamos? No sé No sé Es que estoy pensando Estoy pensando En los jugadores Estos que no se van Creo que Creo que este es el once Sí No hay que hacer ningún cambio Realmente Vamos a jugar así Falta Isco Ya sabéis Que sigue lesionado Evidentemente Y estos dos partidos Tampoco son partidos Con demasiada importancia Podemos Sí Podemos ver un poco El nivel del equipo Quizá contra Portugal Pero vamos a pasar rápido Mira 1-3 Buena victoria Muy buena victoria De hecho Contra Portugal Vale Bueno No son partidos Demasiado importantes Pero podemos ver Un poco El nivel Entrenamiento Vale Están todos Ninguno es internacional De momento Ricky Puig Nos lo podríamos llevar Bueno No hay prisa No hay por qué Adelantar acontecimientos Ya llegará Y tenemos otro partido Contra Finlandia Poco importante Cayo Gómez Rechaza la cesión Nos estamos metiendo Aquí ya en problemas Nos estamos metiendo En problemas Los jugadores No se van Javi se va 95 millones 88 y medio Que nos dan De la fuente Tampoco se va Pero es que Lo de Gómez Ya es una cesión Lo de Gómez No estamos hablando Ya de un traspaso Esto es una cesión Y tampoco se quiere ir Este jugador Vamos a intentar Reforzar el bug Me dijisteis que el bug Funcionaba con jugadores En más de 60 de media Gómez tiene 60 justo Funcionará No lo sé No sé si funcionará Pero vamos a probarlo Gómez Quitamos de cedible Ponemos transferible Y rezamos para que se vaya Al igual que estamos rezando Para que se vaya Patricio Estrada Que ya ha rechazado Dos ofertas Que está pesado Patricio Estrada Está pesado Y me estoy calentando Me estoy calentando Ya con el temita Me estoy calentando Ya con el temita Porque este juego Ya cansa Es que este juego Ya cansa De verdad Cansa bastante Cansa Cansa bastante Es que no entiendo Las cosas que hace este juego Tío De verdad ¿Por qué Pongo un jugador transferible Estoy aceptando ofertas Y el jugador no se va Tío ¿Por qué no se va? En serio ¿Por qué no se va? Que alguien me explique Por qué no se va este jugador ¿Y por qué no se va? Cayo Gómez cedido ¿Y por qué no se va? De la fuente Es que Cansa ya Cansa ya este juego Vamos contra Finlandia Fuera de casa Vamos con los suplentes Y vamos a saltarlo 2-0 derrota No nos podemos fiar De estos partidos Antes le hemos ganado 1-3 a Portugal Y ahora perdemos Contra Finlandia No nos podemos fiar Nada de estos partidos Sancionados Dos jugadores Y lesionado uno Que es Marcos Llorente Tres semanas Oye El tema lesiones También cansa También cansa Tío Me estoy quejando aquí De que los jugadores No se van Pero es que el tema Cesiones Tío Cuidado Cuidado El tema Lesiones Porque Se ha lesionado Isco 4-5 meses Cesera Se ha lesionado Cante 2 meses Y ahora Que hay otro más Que hay Marcos Llorente 5 semanas Me ha parecido Ver ¿Para qué ponemos aquí? Nos quedamos ya Sin jugadores Que nos quedamos ya Sin jugadores Va a jugar Blondé MC MCO De Jong MC MCD Defensa Venga vamos a poner De Jong aquí Un poco más atrasado Y a Blondé Que tiene un potencial Que no conozco Pero que va a ser malísimo Lo tenemos que meter por ahí Y ahora en el banquillo Pues supongo que tendremos que meter A este lateral Estamos teniendo problemas Vale Estamos teniendo problemas Pero espero que poco a poco Se vayan recuperando los jugadores Y vayamos aquí recuperando ya Un equipo más normal Vamos a avanzar hasta el partido De Girona Vamos a ver si hay algo más Alguna oferta Algún algo Lo hablón de Quiere Jugar No vas a jugar Si no te quieres ir del equipo No vas a jugar Te voy a dejar Sin jugar un solo minuto A ver si así te vas Crack Tenemos el partido contra Girona Y por aquí Lo vamos a dejar Vale Espero que os haya gustado este episodio El tema de los traspasos De verdad es algo que cansa bastante Que los jugadores no se vayan Tío ¿Cuántas ofertas se han rechazado hoy? Cayo Gómez ha rechazado Dos ofertas hoy Más una tercera Que Es probable que rechace Estrada ha rechazado otra De la Fuente ha rechazado otra Blondé ha rechazado otra Hostias Son unas cuantas El único que ha aceptado Ha sido James Y porque se va al Barça Supongo Pero el resto Están muy pesados Las ofertas No se concretan Casi nunca Con este tipo de jugadores Y es algo que Me molesta muchísimo Que me jode Muchísimo Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!